¡Gracias! 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 Música Soy la parte de la belleza de la venezolana De Caracas De Mérida De Choronía ¡Muera! ¡Isteria de Venezuela! ¡Isteria! Soy la vida de un hijo ¡Elión y la morrería! ¡Elión y la morrería! ¡Elión y la morrería! ¡Elión y la morrería! ¡Voy venezolana, y yo voy a cantar! ¡Ya la oportunidad, y no voy a drogar! ¡Elión y la morrería! ¡Elión y la morrería! ¡Y me fui, solito, y yo voy a cantar! Adiós Adiós